Mi nombre es Ana Blas, soy inspectora jefa, jefa de la sección UFAN en la Jefatura Superior de Policía Nacional en Valencia. Voy a hablar dentro de la intervención policial en materia de violencia de género, la protección de la víctima y concretamente ahora lo relativo a la orden europea de protección. La normativa que regula la orden europea de protección es la directiva del 2011, la directiva europea y luego el título sexto de la ley 23 del 2014 de reconocimiento mutuo de las resoluciones penales. Si bien esta ley no se ha implementado en todos los estados miembros sino solamente la han traspuesto algunos de los estados miembros y luego la guía de la OED del Consejo General del Poder Judicial. Esta normativa europea se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por la ley 23 del 2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea y permite la orden europea de protección que la protección que se ha brindado a una víctima se mantenga y se continúe en cualquier otro estado miembro al que se vaya a trasladar de tal manera que el derecho a la libre circulación de personas que está instaurado en la Unión Europea no vaya en detrimento de la protección de las víctimas. Así pues nos podemos encontrar con que víctimas, mujeres víctimas de violencia de género y también en general víctimas de violencia doméstica que tienen medidas judiciales de protección que hayan sido decretadas por un procedimiento penal en España tengan su intención tengan o manifiesten su intención de residir o de permanecer en otro estado miembro de la Unión Europea. Bien, en estos casos se les debe informar de manera clara y comprensible del derecho que tienen también a ser protegidas aunque vayan a residir o a permanecer en otro estado de la Unión Europea y esta protección se va a materializar mediante la expedición de una orden europea de protección que es solicitada por la víctima ante la autoridad judicial española competente y en los términos y con los requisitos que establece la ley 23 del 2014. Así pues luego tenemos la posibilidad de que haya víctimas que lo sean de violencia doméstica o de género en cualquier otro estado miembro de la Unión Europea y que ocurra en sentido contrario es decir que lo que quieran es venir a España y que estén gozando de una protección que se les otorgó en su país de origen pero solicitan esta protección en España puesto que tienen miedo de que haya algún tipo de quebrantamiento de las medidas que la autoridad judicial del país europeo del que provenga pueda el imputado o condenado quebrantar esas medidas que le fueron otorgadas en beneficio de su protección por tanto la víctima va a ser informada también de forma comprensible y de forma clara del derecho que tiene a solicitar ante la autoridad judicial competente que curse la petición de orden europea de protección a otro estado miembro para que pueda gozar de esa protección también dentro del estado español. La unidad central de familia y mujer interviene y participa en estos casos de solicitud de orden europea de protección aunque la solicitud evidentemente se hace ante la autoridad judicial pero sí que es cierto que hace un control puesto que se trata de medidas de protección de la víctima y además también puede intermediar con las autoridades judiciales extranjeras. Los cuerpos policiales competenciales para ejecutar las órdenes europeas de protección son las fuerzas y cuerpos de seguridad de la demarcación territorial del domicilio de la víctima que podrá ser o bien guardia civil o policía nacional y en los casos en los que se haya otorgado una orden europea de protección se grabará un control específico al agresor en el sistema Schengen. Las víctimas de violencia doméstica o de género de un estado miembro con una orden europea de protección que esté ejecutada y reconocida en España y que cuenten con medidas precisamente al amparo de esta orden de protección van a ser se les va a aplicar van a beneficiarse también del protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado es decir van a tener la misma protección que las víctimas que españolas y que residen en España y además también de los protocolos de coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad con los órganos judiciales para que así se produzca un cumplimiento efectivo tanto de las medidas de protección como las medidas de alejamiento establecidas por la autoridad judicial competente. Hasta aquí este tema respecto a la protección europea espero que haya sido de vuestro interés.